Chicos, venidos a un nuevo vídeo Resulta que estaba navegando por Twitter Y un suscriptor me envió un tweet Diciendo lo siguiente Vicens, apareces en este vídeo Y yo obviamente dije What is this question on the vídeo? Creo que no puedo decir el inglés peor En plan Que es increíble La cuestión es que me entró curiosidad y vi que era un vídeo Que hacía memes con tiracos de Fortnite Increíble que parece que lleves hacks Entre muchísimas comillas, ¿no? En plan tiros súper increíbles Que tú dices, wow, wow, my God Entonces la cosa es que vamos a reaccionar a este vídeo y vamos a ver en qué momento salgo Y luego os buscaré el clip original Yo lo enseñaré, ¿vale? Porque no sé ni cómo me han metido, sinceramente Dicho esto, vamos al vídeo, no me enrollo más Suscríbete al canal, que es gratis y no gratis nos gusta Y nos vemos en el propio vídeo Fortnite memes done, expose your hacks Oh my God Sí, te lo digo, Vicens, todos los en la tienda, todo perfecto Follows en Twitter, it's Vicens en Twitter Vicens... ¡Todo esto! Abre aquí, aquí, carpeta Inbot Se abre la carpeta Inbot ¿La he hecho baby? Un poquito ¿La ha estado tirando? ¿La ha estado borrando? Dios Borra ¿Qué chico baby? ¿Me estamos ya? Ahí estamos Tirando, pam, pam ¡Chao, muchach! Pero tío Pero tío, ¿sabes en este vídeo? ¿Viste algo literalmente? ¿Tres segundos? Oh, mamá, que tirando, eh Os vemos que es la reacción, chicos, y la vemos Amigos, tengo el clip baby se titula, o se titula boom Pero vamos a verlo Jugando mod arena, trios con Carlitus, Agustizia 51 y yo Estamos ahí, por la derecha ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Al mamar! ¡Al mamar! ¡Madre mía! ¡Son estos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Bro, bro, bro! ¡Qué pirada! ¡No tengo yo cura de cubo! ¡Oh! ¡Al mamar! ¡Qué pirada, bro! Bueno, amigos, vamos a seguir creciendo el billete ¿Tampoco no vas a hacer el feo? ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos para el lío! Bueno, esos son de que esos guapos, ¿eh? ¡No me lo creo, bro! Le abatéis justo y se muere el pavo ¡Pero le ha contado la victoria, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Brutal! ¡Brutal! ¡No sé si era un bote este, tío! Puede ser que fuese un bote, ¿eh? Pero muy loco, ¿eh? Muy loco, muy loco ¡Uy! ¡Madre mía! Bueno, este modo de juego me gustó cuando lo metieron, ¿eh, chicos? Me lo pasé bien jugando, la verdad ¡Qué buenos los tiritos, tío! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Pero ese! ¡Ese tío! Ese tío, 100% se ha quitado la lluvia de tío 100% si no lo entiendo O sea, si no lo entiendo ¡Oh my God! ¡Qué puta explotada, bro! La nueva escopeta, la verdad Que esta temporada de las tácticas se quitan muchísimo, ¿eh, gente? Quitan muchísimo, muchísimo ¡Pero se queda igual, tío! Es que la gente pega tiracos y se quedan exactamente igual O sea, creo que la gente no es consciente cuando pega esos tiros Lo difícil que es pegarlos ¡No lo saben! Te lo juro, no lo saben ¡Wow, bro! ¡Let's go! ¡No me creo que le voy a dar el cohete! Es que no me lo creo, bro Le voy a chupar el cohete ¡Bengi! ¡Oh my God! ¡Bengi Fisci! ¡Bengi Fisci! ¡In the late game! ¡Yeah, baby! Le abro... No me lo creo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué está muerto? ¿Por qué le ha puesto una pirámide el otro, no? Creo que ha sido justo porque le ha puesto una pirámide, ¿eh? Creo, ¿eh? No estoy muy claro, pero... Y entonces como que el rango justo le ha dado el daño, ¿sabes? ¡Oh, oh! ¡Hostia, estás busto! ¿What? ¿What? Por cierto, me parece increíble que esos dos estaban jugando literalmente Mesa con mesa, bro Me parece la hostia No me lo creo No subes más... ¡Oh, God, chaval, qué tiraco! ¡Vaya tiraco, bro! Oye, gente, creo que si ponéis la lanzadera no subes más alto, ¿no? En el cráter este En el torbellino Estaríamos completamente locos, ¿eh? Estaríamos completamente locos, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Salió un montón los chavales estos! ¡Tú, qué pasa! ¿Eh? Este tío parece bueno, ¿eh? Este tío parece bueno, ¿eh? Parece un ataque, chicos Ahí, ahí, ahí el ganchete Ahí el ganchete Aquí cuando te quieres seguir flotando con el gancho Tú dices ¡Algo no va a ir bien! Lo mata, le mata, le mata al bot Le mata al bot A tomar por culo Deleteado Es que es increíble Es que el bote es increíble, bro Te lo juro El bote es puto increíble Es muy loco, ¿eh? Pum, pum, pum ¿Este es Kriks? ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Qué humillación! ¡Buah, qué humillación, bro! No sabía ni por dónde le venían a este pobre hombre, ¿eh? También te digo No sabía ni por dónde le venían Este es Mitro, creo, ¿eh? Este es Mitro, gente Sí, 100%, lo sé por la voz O sea, ya por la... Porque no tiene el juego de colores y tal Ya, más o menos, lo sabía Pero... No me lo creo, tío ¿Cómo te pueden matar así, bro? Es que eso es el karma, bro Por campear, te lo digo, ¿eh? Llegan, llegan a la zona Llegan a la zona Estoy segurísimo de que llegan Si no, no lo meten Llegan, llegan, llegan Dos, uno, llegan Con una vida ¡No! ¡No! ¡Ven aquí! Vamos a acabar de reaccionar tuyo, amigo Ya que no tengo a un Peter, al menos Gente, pues tengo un bono aquí ¿Qué le pasa a este hombre, tío? ¡Ojo! ¡Papapapapapá! Está bordo Buena forma de ganar, ¿eh, tío? Buena forma de ganar ¿Por qué lo para de reírse así? ¿Pero por qué lo para de reírse así? Y el cabeza nutria ¡No! Me la ha marcado alguien No me lo creo ¡No me lo creo! Pero está muy OP Yo creo que la gente no sabe esto, ¿eh? El tío del fuego muerto Madre mía Yo creo que la gente no sabe esto, chicos Os lo digo en serio Tío, la gente sabe que marca tanto Y entra en una casa, ¿eh? Me parece muy loco, ¿eh? 22, 22 Con una táctica azul Es muy lamentable la táctica nueva, chicos Bueno, nueva, ¿no? Llevaré el juego 48 años Pero al sacarle la nueva La han desfeado Y se hiciera metida fea Bro, ¿por qué parece la voz de Pongral? Le queda uno 16 kills ¿Este es el ataque? Le va a enchufar, le va a enchufar Ah, dice Igual está en los toilets Y acaba de cruzarse con él Y no lo ha visto ¿Eso te pasaría a ti, bro? No, ¿verdad? Perfecto Farmeadito No me lo creo Luego le vacila el ratón Buena Buena Muy listo Ha jugado a los credits Ha jugado literalmente a los credits O sea, a jugar a esperar el tiro Siempre Me sale bien Es un poco de ratilla, entre comillas Porque no demuestra ningún tipo de habilidad Pero si te sirve para matar Yo muchas veces me quejo cuando me lo hacen Pero es que si te sirve para matar Es lo que hay, bro Qué buena Qué buena, Tifu Qué buena, Tifu Ojo Tifu muerto Uno contra tres, eh Uno contra tres Jugador de mando Uno muerto El stretch Que era el dúo de Buga Durante mucho tiempo Mata a Tifu No tiene bats Pida los mates de Tifu Deleteado Le queda algo más Se lo va a hacer, eh No Qué bonito, papá Qué buena, bro Le tira afuera Le tira afuera No me lo creo Está muerto, está muerto Así que se lo entra Vaya bullying Bro Eso se haga uso, bro Le va a tirar la otra No me lo creo La otra No, no No me lo creo, bro Esto es abuso Bro Está jugando Con el golf es una pelota, tío Está jugando Con el golf es una pelota, tío Estoy loco Que Es que no lo entiendo, tío ¿Qué? ¿Qué la da en el pie? Que estamos locos De la cabeza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cifra? ¿Qué cifra? ¿Qué cifra? ¿Qué es esto? Madre ¿Qué es eso, bro? Qué puta pirada, bro Cuando este juego se buguea Se buguea demasiado, eh En plan No penséis que es un pello de bug Uno, es que cuando Fortnite se buguea Es muy loco, eh Es muy loco Flashback Oh Flashbacks, bro Qué guapo, tío Creo que este Fortnite Poned más uno en los comentarios Pero Creo que era divertido para todo el mundo ¿Sabes? En plan No había nadie que es A ver, te cabrías en el momento Cuando te matan Pero al momento se te pasaba ¿Sabes? No es una frustración de decir Es que ¿Qué pasa? ¿Sabes? Creo que este Fortnite Era el vuelo ¿Sabes? Wow En el dedo gordo La la ove del pie No me lo creo Que ha dado dos Y se acabó Y llegamos a la temporada pasada Con las pistolas de Deadpool Tiraco, eh Se ve en el fracazo Pam, pam, pam Wow Oh Mamá Amigos Hasta aquí El reaccionario de hoy Espero que os haya gustado Dejad un pedazo de me gusta De este vídeo Suscribíos al canal Por este pequeño mono Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao Uh